¡Hola chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Blessur! ¡Vamos con un nuevo combatito de Monotypes OnlyTeams en el canal! Hoy traigo un combate que es de los que me hace muchísima, pero que muchísima ilusión, castear. Primero que todo, es un honor castear este combate, como os estoy comentando, porque lo ha compartido Raúl y me cuenta lo siguiente. ¡Hola Blessur! ¡Te dejo un combate contra mi hija! Raúl es el papá de Yelena. Espero haberlo dicho bien, no me mates si lo pronuncio mal, ¿vale? Me lo has dejado bien claro. Yelena, Yelena, espero, ¿vale? Que lo ha dicho bien. Son los dragones de Raúl, que tiene a Drudigón, Gudra, Hidreigon, Altaria, Dragonite y Haxorus contra los fantasmas de su hija, ¿vale? Porque me dice lo siguiente. ¡Mi hija tiene 11 años! ¡Te sigue desde Rubio Mega y Zafiro Alfa! Muchísimas gracias por todo tu apoyo, ¿vale? De verdad, muchísimas gracias. Es una fan tuya, se construyó su equipo, guiándose por tu guía en aquel entonces, ¿vale? De cómo crear equipos Pokémon, la que dice Rubio Mega y Zafiro Alfa, madre mía. Dice, se los ha criado y entrenado ella. Dice, usa a Gengar como emblema por ti. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué besazo te daría la fentita ahora mismo! Muchas gracias, además, hace mucha ilusión. Dice su papá. No es un combate supremo, ¿vale? Pero, oye, tiene sus cositas curiosas, como su Trevenant. Me cuenta él, ¿vale? También decir que sacrifica a un Pokémon en un turno, me dice, ¿vale? Que era un Pokémon que le puede hacer daño más tarde. Bueno, no sé lo que gastarás, pero si lo haces, se pronuncia Yelena el nombre. Si lo lees tal cual, entrará en cólera como Drampa. Y se ríe. Un solo desde Valencia, un solo también para ir de Valencia, justamente es de... Ellos son de la ciudad en la que yo soy, ¿vale? Que es Valencia también. Espero que lo haya dicho bien, ¿vale? Yelena, ¿vale? Bueno, Yelena tiene a Kofa Graigus, Duxno y Trevenant, Mimiki, Humana Wacalola y Gengar. Ya lo he dicho, chicos, es un combate en el que papá e hija van a combatir juntas o juntos, ¿vale? Junto, mejor dicho. Y oye, ya solamente por ver que compartís esa afición los dos, de verdad que es un auténtico honor empezar este combate y castearlo para vosotros y para el fruto de todos, chicos. Así que papá e hija van a combatir a ver quién gana, chicos. Ahí lanza Yelena, bueno, va a lanzar Yelena y Raúl, que es su papá. Los primeros Pokémon Drudigon por parte de Raúl. Su papá ya te... Me hace mucha ilusión saber que es su hija la que va a combatir contra el brutal. Ojalá, si algún día tengo una hija, tener la misma relación tan sana y tan chula que tienes tú con tu hija, Raúl. De verdad te lo digo, ¿vale? Entra Kofa, tiene miedo a que le queme. Sale pitando y lo va a cubrir Gudra. A ver qué ha hecho este Kofa Graigus fuegofato. Bien, se lo vio bien, chicos. Le va a quemar, le va a mermar el ataque físico por la mitad a Gudra. Así que se pegaba por ese lado. Ya lo tiene controlado Kofa Graigus. Que recordar que es un Pokémon muy defensivo, ¿vale? Un Pokémon que por la parte de los fantasmas le puede echar muchísimo una mano. Bueno, retira a Yelena a su Kofa Graigus y entra Duxnoir. Otro pedazo de Bulky. Pokémon muy, pero que muy resistente. Presiona o le cuela el tóxico. Pero bueno, prefiero yo también que se lo coma Duxnoir a que se lo coma Kofa Graigus, ¿vale? Que es un Pokémon que aguante incluso más golpes que Duxnoir por encima por el Pine Split y tal, ¿vale? Duxnoir recibe el tóxico. Puede aguantar cualquier golpe de Gudra. Gudra le baja la vida por culpa. Vale, de la camadura están los dos tanteándose un poco. Gudra se mete un protección. Esto hace que esquive el siguiente golpe de Duxnoir que metía a Cinieblas. Le iba a quitar la misma cantidad de vida de puntos de salud que tenga Duxnoir. Casi que son 50 puntos de salud menos. No está mal. Ese golpe se asegura sí o sí quitar siempre la misma cantidad de puntos de salud. Avanza el veneno. Retira Yelena a su Duxnoir. Y entra ahora Trevenant. Cuidado con el tóxico, ¿eh? Que te puede fastidiar mucho. Rayo. Perfecto. Le golpea con Rayo. Lo recibe de Trevenant. Le hace muy poquito daño. No se paraliza. Que puede haberse paralizado. Avanza la quemadura. Repito, cuidado con el tóxico. Es lo único que tiene que tener cuidado. Retira ahora a Gudra. Se lo guarda. Y entra Hydreigon, ¿vale? Para golpear con un ataque tipo siniestro muy potente. Ante los Pokémon Fantasma de Yelena. Drenadoras. El cocinero Trevenant, ¿vale? Empieza a echarle aliño a la sartén, ¿de acuerdo? A sus ingredientes. Primero Drenadoras. Recupera vida un poquito Trevenant. Después de recibir ese rayo de Gudra. Puede ahora meterse un protección para aguantar. ¡Oh! Sustituto. Se esconde. Golpe Fantasma. Se va, ¿vale? Se va del combate en este turno. El siguiente golpe no le puede dar. Encima sigue curando vida. O Trenando vida. De la Drenadoras. Hydreigon, Lacellamas. No lo toca porque no estaba. No estaba. Golpe Fantasma. Sale. Rompe. Sustituto quizá. Es un golpe que no está mal. Es un golpe bastante fuerte. No muy eficaz, pero lo rompe. Crítico se lo rompe. Se lo rompe y lo saca a la palestra. Otra vez. Se queda cara a cara con cuidadito con el cocinero. ¿Vale? Cuidadito con el cocinero. ¿Vale? Chicos, ahora a Hydreigon lo toca cambiar. Porque se ha quedado un Lacellamas. No va a caer. Quizá un Pulso Hombrío. Pero un Lacellamas no va a caer. Entra Altaria ahora para que no siga teniendo vida. Yelena también retira su Trevenant. Ante posible susto del golpe Pulso Hombrío. Oh, Lacellamas. Y metí en mi Q que se aseguraba el disfraz. Aguantar cualquier golpe. Mega Altaria. Por parte de su papá Raúl. Cuidadito porque Mega Altaria puede atacar por la parte física. Por la parte especial. O puede ser incluso mixta. ¿Vale? Cuidado con Mega Altaria. Nuevo turno. ¡Oh! Un Mimikyu. Danza Espada. Sword Dance. Aumenta mucho el ataque físico a Altaria. Tóxico. Raúl tiene Tóxico en todo Cristo. Que justamente es cierto que a algunos Pokémon Fantasma le viene muy bien tener el Tóxico. Porque hay muchos Pokémon Bulky por la parte del Fantasma. Cofagraigou, Dusknoir. ¿Vale? Trovenand incluso. Mimikyu recibe el Tóxico. No le da miedo. Cara Antoñazo. Hasta luego Mega Altaria. Es un placer tenerte aquí. Pero se lo lleva Mimikyu por delante. Por cierto, como amo a Mimikyu. Es mi Pokémon favorito de séptima generación. Es maravilloso. Es que es asombroso. Entra Dragonite. Es cierto que tiene el Compensación. Y aguantaría quizá al Cara Antoña. No lo sé. Pero por eso se vuelve a bostear. No le teme a Dragonite. Se vuelve a bostear. Cuidado por si hace Danza Dragón. Porque ahora te puede hospedear. Te puede ganar en velocidad. Aunque bueno, no te golpeó. No te golpeó para nada. Así que estate tranquila. Que tu disfraz puede aguantar el golpe. Y encima el Tóxico no ha avanzado aún demasiado. Cuidado con Mimikyu de Jelena. Que le viene un Cara Antoñazo a Dragonite. ¡Sombra Bill! No, aquí era mejor hacer Cara Antoña. Le quería romper la compensación. Yo creo que era mejor hacer Cara Antoña. Y luego meter Sombra Bill. ¿Vale? Para intentar rematar el golpe. Pero bueno. No está mal. No está mal, chicos. Pensad que tiene 11 añitos. Le hace Sombra Bill. Incluso de otro Sombra Bill. Está más 4, eh, Mimikyu. Podría incluso tumbarlo a lo mejor. ¡No, Sombra Bill! ¿Dónde está el Sombra Bill? ¡Ay! Yo le he crítico encima. Él al revés. Él al revés. Era hacer Cara Antoña y luego Sombra Bill. Pero bueno. Desgastó un poquito a Dragonite. Le rompió la compensación. Sale Dusknoil que puede aguantar bien. Presiona los PPS encima de Dragonite. Y puede quemarle. Puede buscar la quemadura otra vez para mermarle el ataque físico. ¿Vale? Se vuelve a bostear. Uy, está muy tranquilo ese Dragonite. Con el bosteo. O sea, hay que tener el Fuego Fatuo. Es muy probable que tenga la Valla Cigüela. ¿Vale? Que le quita tiniebla. No le quemó. Le golpeó. ¿Vale? Voy a decir, es muy probable que tenga... Mira, el golpe es. Son 50... O sea, le quita 50 puntos de vida. No está mal. Es muy probable que pueda tener la Valla Cigüela para evitar. Uf, se vuelve a bostear. Te la estás jugando, Raúl, a que tenga Sombra Bill con Dusknoil. Te mete a otro tinieblas. Y luego te meta un... Un Sombra Bill. Tinieblas otra vez. Le golpea con Dusknoil. A Dragonite. 18 puntos. Los tiene a nada. A un golpecito. Y Dusknoil tiene acceso a Sombra Bill. Nuevo turno, Dusknoil. No. Cuidado con Dragonite. Que saca la escoba, eh. Cuidado, Yelena. Casco dentado. Bien hecho. Casco dentado, chicos. Se asegura. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Yelena se asegura. Tumbarte a ese dragón que está muy, muy potenciado. Entra Hidregon tocado a mitad de vida. Por ese cocinero Trevenant. ¿Vale? Y entra ahora Gengar. El emblema. Y lo lleva por mí. Muchísimas gracias. ¿Vale? Gengar, cuidado con Hidregon. Retira a Yelena. A Gengar lo puede perder. Y entra Kofagraigus. Puedo más bulky para aguantar los golpes del... Uf. Hidregon nos va a hacer pupita, eh. Pulso Hombrío. Kofa aguanta. Kofa aguanta. Pierde vida por culpa de la Life Orb o la Vidasfera. Kofa recupera un poquito de vida gracias a los restos. Siguiente turno en el que Gengar puede presionar. Le ha hecho lanzallamas por si incluso entraba otro Pokémon. ¿Vale? Se asegura golpearle. Golpea con lanzallamas. Tumba ahora al Kofagraigus de Yelena de su hija. ¿Vale? Es su hija. Pierde vida de nuevo por la Vidasfera. Uf. Marowak. Alola. Tres contra cuatro. Sustitud. Vale. Yo creo que aquí, ¿vale? Lo que permitió es sacrificar a Hidregon. Aquí le podía... Aquí creo que su papá le ha perdonado un poco la vida a... A Marowak porque podría haber hecho un Pulso Hombrío. Y a ver ya a lo mejor el Pulso Hombrío lo ha aguantado. Aunque si es Vidasfera dudo, eh. Dudo. Pero bueno, mete su Pulso Hombrío y entra Gudra ahora. Gudra con tres contra tres. Gudra rayo. No tiene nada de agua. Golpea con rayo, lo aguanta. Marowak más o menos. Hueso Hombrío es un Toñazo tremendo por parte de Marowak. Buah, Dios, Gudra. Adiós, Gudra, chicos. Cae debilitado. Y atentos porque entra Haxorus. Este sí que te puede poner en aprieto, ¿vale? Porque Haxorus rompe moles a nobles defensivas. Tiene acceso a Terremoto. Tiene acceso a Danza Dragón. Terremoto. Le golpea ahora a Marowak. Esto ya no lo va a aguantar, ¿vale? A lo mejor su papá también sacrificó a Gudra. Con los siguientes puedo intentar barrer al equipo que tiene mi hija aún lo que le queda, ¿vale? Cae debilitado Marowak a Lola. Y atentos porque entra el cocinero. Queda el cocinero, ¿eh? No subestiméis al cocinero que no le queda otro Pokémon fantasma. Se bostea. También puede tener Vaya Ziguela en él, en Haxorus. Y aunque le meta el Fuego Fatuo se curaría automáticamente la quemadura. Pero también tiene que tener algo muy fuerte para dañar a Trevenant, ¿vale? Renadoras. Le mete a la Zanadora lo primero, ¿vale? Se asegura que se puede curar cada turno un poco de vida. Que desgasta a Haxorus. Le rompe la posible banda Focus que quizá también la pueda tener en Haxorus, chicos. Nuevo turno. Garra Dragón lo aguanta. Lo aguantas. Lo aguantas. Sí, señor. Trevenant. Aguanta el Garra Dragón. Lo conozco. Lo conozco a Trevenant. Recupera vida con la Vaya Zidra. Golpe fantasma. Desaparece. Le va a denar vida y puede saltar la cosecha y curarse otra vez. Puede hacer un bucle aquí, ¿vale? Renadoras. Cosecha. No salta la cosecha. No saltó la cosecha. Se aprovecha. Aquí puede estar el fin, ¿vale? Se aprovecha, Sabo. Que le mete un buen golpe fantasma ahora a Haxorus, ¿vale? Y lo evitan las denadoras. Golpe fantasma. Salta el crítico, ¿no? Golpe fantasma. Aguantó. Uf, 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 uf. ¿Cómo está? Drenadoras. Dime que tienes protección. Dime que tienes protección en Trevenant, Yelena, que lo tienes. Dime que tienes protección. ¡No! No, he echado de menos el protección. He echado de menos el protección en Trevenant. Entra Gengar. A lo mejor tiene la banda Focus aquí. Chicos, nuevo turno. Ternemotazo a Gengar. Oh, oh, oh. Esto va a acabar. Terremoto, chicos. Gengar va a caer. Oh, ahí está. Ahí está. La santa y bendita banda Focus. Bola sombra. Gengar, bola sombra. Remata a Haxorus. Bosteado dos veces, creo. Recordar. Le queda un Pokémon a su papá Raúl. Le queda Drudigon. Ah, pero Drudigon es bastante bulk. Drudigon te aguanta el golpe. Aunque va a ser un... ¿Podero oculto de hielo? Oh, mismo destino. Va a ser un empate técnico, por así decirlo. Gana Dragón. Tumba a Gengar. Pero aquí, en este caso, va a ganar Raúl. Porque siempre gana el último que queda en pie. En este caso ha quedado en pie Drudigon. El último que cae es Drudigon. Es un empate técnico realmente. Pero la victoria se la va a dar el juego a Raúl. Porque su último Pokémon Drudigon fue el que cayó debilitado. Muchísimas gracias a Raúl y a Yelena. Espero haber dicho tu nombre todo el rato bien. Porque si no voy a arrancar los pocos pelos que me quedan. ¿Vale? De verdad, gracias por compartir este combatazo. Me gusta mucho que se nota y se respira. El buen rollo que tienes papá e hija o padre e hija. Yo repito, si algún día tengo una nena o un chiquillo o una chiquilla. ¿Vale? Me encantaría tener la misma... Que mi hijo o mi hija le gustase lo mismo que a mí. Y poder hacer estas cosas juntos. Creo que debe ser muy bonito compartir una afición con tu hija. Y ni más ni menos que es Pokémon. Que es una afición para mí muy sana. De verdad, un auténtico placer. Castear el combate. Un auténtico honor. Que me sigáis gente como vosotros. De verdad que no sé a veces. No me entero. No me paro a pensar. De la repercusión que puedo llegar a crear en alguno de mis vídeos. ¿No? Algún combate o la afición que puedo llegar a nacer. Mucha gente estando en diferentes eventos me dice que gracias a mí volvió a Pokémon. Que gracias a mí se enganchó Pokémon. Que gracias a mí volvió a disfrutar de este maravilloso mundo que es Pokémon. De verdad, es lo que más me alegra escuchar cada día. Así que sin más, chicos. Espero que os haya gustado un montón. Si no os haya gustado, realmente espero que sí. Porque si no, no me importa. Porque tenía muchas ganas de castear este combate para ellos. Para ellos y para todos los otros. Pero para que se lleven esa... Y el combate ha estado muy bonito. Además, además ha estado muy bonito. Sin más, chicos. Un likeazo me ha ayudado un montón. Cualquier cosita en los comentarios podéis ponerlo. Pero recordad que Jelena tiene 11 añitos. ¿Vale? Ya me gustaría a mí con 11 añitos hacer lo que ha hecho ella. Con un monotech de fantasmas. Criados por ella y entrenados por ella. ¡Olé! ¡Olé! Que se dice en España. ¿Vale? ¡Chicos! ¡Besazos enormes! ¡Sed buenos! ¡Sed buenas! Por todo lo bien. ¡Disfrutad siempre de Pokémon! ¡Chao! ¡Pacito! 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 ¡Poí lockedo! ¡PoíTON! ¡Poí best! ¡Poí Thomson!